Sabemos que en la actualidad, todo trabajador requiere un apoyo tanto físico como emocional. Esto para cumplir con la demanda que el trabajo requiere. Por ejemplo, un constructor requiere de una cuadrilla de ayudantes, un mecánico de personas capacitadas, así como un oficial de policía requiere de un escuadrón que sea apto. Esto les permite que en conjunto se pueda lograr el objetivo que no es más que concluir una labor de la manera más rápida y mejor realizada. Pero recordemos que en este canal hablamos sobre tractocamiones, operadores y lo referente a esta hermosa profesión. Y ya me pregunto, ¿Quién ayuda a nuestros colegas cuando se sienten cansados, fatigados, pero aún así deben de cumplir con el trabajo? Así es, se tiene un as bajo la manga. Que si bien es muy polémico, la mayoría de operadores en el continente lo ha utilizado. Sí, estamos hablando del acenlix o coloquialmente llamado pericos. Este inhibidor del sueño ha sido por muchos años el compañero en el viaje de operadores los cuales requieren apoyo y en muchas ocasiones han sido el mitigante de accidentes, pero por otro lado, han sido el culpable de varios de ellos al estar en manos de conductores irresponsables y abusar de esta sustancia que es claramente una arma de doble filo. Los llamados pericos cuentan con una sustancia activa llamada clorhidrato de clombexorex que es la más relevante para provocar el insomnio y erradicar el cansancio. ¿Sabías que este medicamento provoca que el corazón lata más vigorosamente y que aumente el estado de alerta, mejore los reflejos y el estado de ánimo? Es un hecho que este tema va a ser bastante controversial al mismo tiempo que entretenido. Así que prepárate, ponte cómodo y súbele al volumen que ya estás aquí, en kilómetros recorridos. Lo primero y más importante es preguntarnos, ¿los operadores lo consumen por adicción o por gusto? La respuesta es un rotundo no. Lamentablemente, muchas y la mayoría de las empresas a las cuales se les trabaja tienen un tiempo controlado de carga y descarga. En ocasiones no tienen tolerancia al operador por llegar relativamente tarde al destino. ¿Qué hacen las empresas? Simplemente rechazan la descarga del material que el operador, con gran esfuerzo, trasladó y las sanciones hacia él mismo. No existe esa empatía y tristemente ven a nuestros colegas como números, sin ponerse en su lugar ni un poco y es por esto que los pericos sirven, dicho por ellos como un mal muy necesario, para evitar retardos en sus viajes y que el tránsito de las cargas se lleve en tiempo y forma. Si le preguntamos abiertamente a un conductor, ¿te agrada el consumirlo? Claramente nos dirá que no y nos explicará qué es por lo ya antes mencionado. Los famosos pericos son una cápsula color verde, el cual puede ser encontrado en el mercado farmacéutico como Asenlix, Oveclox o Redicress. Se venden con receta médica, pero donde realmente se comercializan es en las famosas cachimbas. Estas se encuentran a los costados de las carreteras. Este inhibidor del sueño se usa combinado con café y refresco de cola para evitar dormir. Generalmente son consumidas por los operadores en estos lugares de descanso, y la dosis se conoce como una tercia. Este efecto no solo es para provocar el insomnio, sino también son medicamentos que disminuyen el apetito, obviamente para que no haya sensación del hambre. Por esta razón, su principal uso médico es dietético y son fuertes estimulantes de energía. El uso de los pericos se elevó a partir del año de 1970 y desde ese momento, reiteramos, han sido un mal muy necesario, ya que sin estos pequeños trucos no se podrían concluir viajes y la economía será muy diferente a lo que ahora conocemos. Asenlix tomó terreno en el rubro de los deportistas gracias a tener efectos positivos sobre el estado de ánimo, reflejos y estado de alerta. Fue consumido tanto por hombres como por mujeres que rápidamente tenían una sensación de fuerza y mayor progreso en entrenamientos. Al mismo tiempo y en el mismo año, se utilizó para tratar enfermedades como la obesidad y sobrepeso, aunque más tarde se quitó del mercado de Estados Unidos debido al exceso del consumo en todo el público. De más está decir que su venta requiere receta médica, aunque en estos paraderos de camiones es muy sencillo conseguirlos y a un precio bastante accesible. Los pericos ayudan a los operadores a lo que ya hemos comentado, permanecer despiertos por largas jornadas y bastantes kilómetros, aunque como todo lado positivo, existe una contraparte que no es del todo buena y que acarrea consecuencias. Las reservas de serotonina se pueden agotar cuando el cuerpo asume que el medicamento reemplazará la necesidad de la misma. Los mayores riesgos son los efectos que tiene sobre el corazón, haciendo que lata más vigorosamente, lo que puede ser un peligro para aquellas personas que padecen enfermedades cardíacas. Existen pocos estudios sobre el acenlix o perico, como decidas llamarlo, lo que hace que tomarlo sea aún más riesgoso. Es claro que el uso de este medicamento controlado causa bastante debate entre los operadores y las personas que están en contra de estas sustancias o que simplemente no han hecho un recorrido en un camión. Aprovechamos para invitarte a que tengas apertura ya que este tema es muy controversial, teniendo tanto puntos negativos como bastantes puntos positivos y por estos mismos, los pericos están lejos de salir de la carretera y mientras haya una empresa que no se ponga en el lugar del operador, habrá una tercia de acenlix trabajando para cumplir la demanda. Queremos saber tu opinión. ¿Has tenido la necesidad de consumir este polémico medicamento? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de los operadores? Muéstranos tus comentarios y no te quedes este video. Compártelo con tus colegas y grupos de La 57. Ya lo sabes, dale manita arriba y síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Misa de los Naya y estás en Kilómetros Recorridos.